The Building and Economy for Families Act. Un nuevo pago viene en camino. Este proyecto es otra cosa. Bienvenidos. En este video hablaré del plan de líder demócrata de la Cámara de Representantes sobre la propuesta de ampliar los beneficios y créditos fiscales para familias. También comentaré sobre el discurso que presentó el presidente Joe Biden ante el Congreso. No se lo pierda. El representante Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes y guardián de la nueva legislación fiscal, ha presentado un proyecto llamado Ley de Construcción de una Economía para Familias. Neal plantea que éste se proporcione una licencia familiar y médica pagada universal de hasta 12 semanas. Esto equivale a aproximadamente dos tercios del salario de un trabajador. Eso no es todo. Neal también propone un nuevo crédito fiscal reembolsable sobre la nómina de hasta 5 mil dólares por año para los salarios pagados por ciertos proveedores de cuidado infantil. Junto a la creación de una nueva red de información para brindar a los padres y tutores información de tiempo real sobre el cuidado infantil disponible. En un plan muy ambicioso que si llega a aprobarse, le harían expansiones permanentes a los créditos fiscales introducidos en el paquete de ayuda del COVID-19 de 1.9 billones del presidente Joe Biden. Esto significaría que se aplicaría el crédito tributario por hijos, el crédito tributario por ingresos de trabajo y el crédito de cuidado por hijos y dependientes. Asimismo, los demócratas de la Cámara de Representantes han expresado su apoyo para implementar este nuevo plan. Sin embargo, el proyecto de ley de Neal podría ponerlo un desacuerdo con el presidente ya que ha expresado dudas sobre sus posibilidades de éxito en una división del Senado del 50 al 50%. Ahora, justamente el presidente Joe Biden intentó el día de ayer persuadir a los legisladores para que respalden su plan de familias estadounidenses que extendería el crédito tributario por hijos fortalecido hasta el 2025. Pero no lo excedería indefinidamente. El presidente, en la noche del miércoles, se paró frente al Congreso justo antes de cumplir los 100 días en la Casa Blanca para dirigirse a un grupo de legisladores demócratas y republicanos para hacer un resumen de sus primeros meses frente al gobierno y presentar su ambicioso plan para traer a Estados Unidos de vuelta. El mandatario comenzó su discurso celebrando lo que ha sido el éxito de la vacunación en Estados Unidos, que trae la esperanza de volver a la normalidad después de esta desastrosa pandemia. Biden también repasó los logros de sus primeros meses como presidente, enfatizando su proyecto de crear nuevos empleos y la consolidación del crecimiento económico. Después de esto, vendría el discurso para presentar a los congresistas presentes y la nación el llamado Plan de Familias Estadounidenses. Una propuesta legislativa con un costo de aproximadamente 1.8 billones que incluye ayuda a las familias para pagar el cuidado infantil, que incluye el preescolar gratuito para personas de bajos ingresos, hacer que los colegios comunitarios sean gratuitos en sus primeros dos años, mejorar el sistema de becas para estudiantes de bajos ingresos y proporcionar licencia familiar médica pagada. En este punto, en el discurso, entró la extensión del crédito tributario por hijos. Aquí se espera que los demócratas mantengan este crédito como un programa gubernamental permanente. Mientras tanto, el presidente comentó que este ayudaría a más de 65 millones de niños y ayudaría a reducir la pobreza infantil a la mitad del año. También el mandatario aprovechó para presentar a los congresistas su programa laboral llamado el Plan del Empleo Estadounidense, en el que no solo se propone aumentar la producción industrial en Estados Unidos, sino hacerlo en una forma sostenible. Para Biden, este proyecto pondrá a los ingenieros y empleados de la construcción a trabajar en obras más eficientes desde el punto de vista energético. En este programa también se pide un aumento de salario mínimo de 15 dólares, que ha sido ya rechazado en propuestas anteriores. En cuanto al tema de inmigración, el presidente habló de su visión para lidiar con la inmigración, defendiendo su propuesta de invertir en las naciones centroamericanas para que las personas no sientan la necesidad de inmigrar abandonando a sus países, a sus familias e inmigrando a los Estados Unidos. A su vez, pidió al Congreso tomar medidas para solucionar de forma definitiva la situación migratoria de los llamados Dreamers, los jóvenes que emigraron como niños a Estados Unidos. También pidió a los congresistas aprobar la legislación para permitir que los trabajadores agrícolas obtengan un estatus legal, igual que aquellos que se encuentran en el país bajo el Estado de Protección Temporal TPS. ¿Qué opina de lo que está pasando? No se olvide de dejar su comentario, de darle un me gusta a este video. Es importante que usted me diga qué tipo de reportaje quiere escuchar. Además, hoy se puede usted ganar este libro por haberse quedado hasta el final del video. La única manera que se gane es escribiendo su comentario. Puede hacer un comentario de una crítica constructiva para poder seguir analizando su punto de vista. Muchas gracias. Aquí está la persona ganadora de este libro. Felicitaciones que le sirva para que usted, si tiene la idea de hacer su propio negocio, este libro sea una guía para hacerlo. Muchas gracias. Buenas tardes.